Te traeré de las montañas flores alegres, copigües, avellanas oscuras y cestas silvestres de besos. Hoy voy a leer dos sonetos del poeta chileno Pablo Neruda. Espero que los disfrutes. Antes de comenzar aprovecho para recordarte que si te interesa nuestro contenido, nos vendría genial que nos dejaras un me gusta. Soneto 17 de Pablo Neruda No te amo como si fueras rosa de sal, topacio o flecha de claveles que propagan el fuego. Te amo como se aman ciertas cosas oscuras, secretamente, entre la sombra y el alma. Te amo como la planta que no florece y lleva dentro de sí, escondida, la luz de aquellas flores. Y gracias a tu amor vive oscuro en mi cuerpo el apretado aroma que ascendió de la tierra. Te amo sin saber cómo, ni cuándo, ni de dónde. Te amo directamente sin problemas ni orgullo. Así te amo porque no sé amar de otra manera. Sino así, de este modo en que no soy ni eres. Tan cerca que tu mano sobre mi pecho es mía. Tan cerca que se cierran tus ojos con mi sueño. Y el segundo poema de Pablo Neruda que voy a leer es el poema 14 de su libro Veinte poemas de amor y una canción desesperada. Juegas todos los días con la luz del universo, sutil visitadora. Llegas en la flor y en el agua. Eres más que esta blanca cabecita que aprieto como un racimo entre mis manos cada día. A nadie te pareces desde que yo te amo. Déjame tenderte entre guirnaldas amarillas. ¿Quién escribe tu nombre con letras de humo entre las estrellas del sur? Ah, déjame recordarte cómo eras entonces, cuando aún no existías. Pasan huyendo los pájaros, el viento, el viento. Yo solo puedo luchar contra la fuerza de los hombres. El temporal la remolina hojas oscuras y suelta todas las barcas que anoche amarraron al cielo. Ahora, ahora también, pequeña, me traes madreselvas y tienes hasta los senos perfumados. Mientras el viento triste galopa matando mariposas, Yo te amo y mi alegría muerde tu boca de ciruela. Mis palabras llovieron sobre ti, acariciándote. Amé desde hace tiempo tu cuerpo de nácar soleado. Hasta te creo dueña del universo. Te traeré de las montañas, flores alegres, copigües, avellanas oscuras y cestas silvestres de besos. Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos.